Bienvenida, bienvenido a Gruz, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Pablo Melchor, fundador y presidente de Ayuda Afectiva, que es una organización sin ánimo de lucro que selecciona y financia proyectos que mejoran la vida de las personas que están en extrema pobreza de la forma más eficiente, eficaz. Luego nos contará, ¿no? Buscando esa ayuda afectiva como su propio nombre indica. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Pues nada, mil gracias por la invitación, Corti, y a ver si contamos cosas interesantes aquí para vuestra audiencia. Seguro que sí. Ya Pablo lo escucha por muchos lados. Aparte, lo hablábamos antes de empezar a comenzar a grabar, que encima nos hemos cruzado en vidas anteriores. Y quiero comenzar por ahí, porque, o sea, Pablo, tú tienes una vida de emprendedor brutal, ¿no? En el 2000 fundaste Crazy Labs, que se vendió a Nurum. En 2010 creaste Hones & Smart, que es desde donde nace el regalador, que yo creo que a estas alturas de la vida todo el mundo hemos pasado por regalador alguna vez, hacer algún regalo, inspirarnos, eso seguro. Y después de toda esa carrera de emprendedor, tú hay un momento donde decides que quieres dedicarte a ayudar, ¿no? Cuéntanos un poco ese paso. Pues, a ver, es un paso. Hay gente que me pregunta si hubo una epifanía, ¿no? Un cambio, un momento clave, ¿no? Un rayo un día paseando por la calle. Pero realmente se fue cociendo poco a poco. Todos los que hemos emprendido, mucha gente que nos oye y tú mismo, sabemos lo duro que es, ¿no? Cómo te absorbe, lo das todo. Y estoy seguro de que mucha de la gente que nos oye ha tenido una de esas noches con pizzas en la oficina tarde, tal vez, o volver a la mañana pronto al día siguiente y hacerse la pregunta de, oye, esto merece la pena. O sea, estoy aquí dando mi alma, pero ¿para qué? Y lo cierto es que yo esa pregunta me la hacía muchísimas veces. Pero como estás liado, estás hasta arriba, siempre hay una presión, siempre hay algo que resolver. Seguía, 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 seguía. Hasta que hubo un punto en que decidí que en lugar de seguir iba a parar, iba a parar. Y todo vino de un podcast en que alguien decía que la típica pregunta que nos hemos hecho todos de, ¿dónde te ves en 15 años, no? O ¿dónde va a estar la empresa en el futuro? ¿Qué serás cuando seas mayor? Como decías tú antes, Corti. Y pues todas esas preguntas, en el fondo, son de mirarnos al ombligo. El ego. ¿Qué quiero yo? Yo, 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 yo. Y sinceramente es que te acabas volviendo tonto cuando solo piensas en ti mismo. Y en este podcast decían, hay una pregunta muchísimo mejor, que es ¿cómo puedo ayudar? Porque de repente, en lugar de pensar en ti mismo, estás pensando en qué puedes hacer hacia afuera. Y eso lo cambia todo. Yo esa pregunta la transformé mentalmente en, oye, ¿yo qué puedo aportar al mundo? Y me la tomé en serio. Y eso es lo que lo cambió todo. Pero ya te digo que se fue cociendo poco a poco a partir de esas dudas, ¿no? De, oye, ¿todo esto merece la pena o no merece la pena? Y las dudas las he tenido siempre. ¿Cuándo me ha ido bien? ¿Cuándo me ha ido mal? ¿Cuándo hemos vendido? ¿Cuándo ha costado más? ¿De verdad todo este esfuerzo es lo mejor que puedo hacer aquí? Eso mola. Te lo decía antes de empezar a grabar, que el podcast de Kaizen con Jaime, que comentabas todo esto, que lo escuchó mi mujer, Monse, y esa pregunta decía, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo aportar? O sea, a mi mujer le resonó mucho, ¿no? Y hemos tenido muchas conversaciones y luego pensando de verdad que es una pregunta muy potente porque en el fondo, o sea, yo creo que juntan dos cosas, ¿no? El poder aportar más allá de lo que tú quieras sacar y también yo creo que según va pasando la vida uno quiere dejar un pozo en el mundo y un pozo lo puedes dejar es ayudando a los demás, no solo ganando mucho dinero, sino, oye, ¿cómo puedo hacer que la vida de otra gente sea mejor? Y me parece súper inspirador, ¿no? Sí, yo, vamos a ver, el dinero evidentemente es una herramienta fantástica, pero es que solo es eso, es una herramienta y a veces nos perdemos, ¿no? Yo he encontrado muchos emprendedores que después ya de su tercer éxito, ¿qué hacen? Pues pensar que montar después, o sea, ya han entrado una mecánica en la que lo único que hacen es repetir lo mismo una y otra vez, montar otro, montar otro, montar otro y si te va bien, a lo mejor tienes la suerte y la capacidad, empiezas a acumular, acumular, acumular ya, pero hay un momento que acumular, ¿para qué? Porque el nivel de felicidad claramente se estanca a partir de un punto en el que tienes tus necesidades cubiertas y todos los lujos que consideraríamos normales en un país como España, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué estás acumulando todo ese dinero, no? Y lo cierto es que cuando reflexionas un poquito, ¿no? Cuando sacas la cabeza del ombligo, miras hacia afuera y te das cuenta de cómo está el mundo, resulta que tal vez tienes un superpoder para hacer algo increíble, ¿no? Nos hemos olvidado, ¿no? De pequeños queríamos ser superhéroes o bomberos, queríamos salvar gente y al final, sí, bueno, ya, sí, sí, cosas de niños, nos vamos acostumbrando, nos quedamos en el trabajo pero, no, 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 es que resulta que el mundo es tan desigual que con una cantidad de dinero, por ejemplo que para ti sea muy poco significativa, esos últimos mil, dos mil o tres mil euros según cuánto ganes resulta que para ti no te van a cambiar la vida, pero en otros lugares evitan que mueran niños pequeños y para cualquiera que tenga un niño pequeño, o sea, pensar que no muera tu niño de menos de cinco años o sea, ¿qué no darías por ello? Darías tu vida, ¿no? y resulta que estamos en una situación, yo esto no lo sabía, o sea, yo todo lo que te cuento son cosas que yo he aprendido cuando decidí averiguar esto de cómo podía ayudar al mundo, ¿no? Pues resulta que es que puedes evitar n veces en tu vida que mueran niños de menos de cinco años Total, y ahí es donde surge el concepto, ¿no? De ayuda afectiva, porque la forma en la que tú tienes de ayudar o sea, yo creo que es un poco distinta, en mi vida yo creo que todos hemos apoyado alguna ONG, alguna causa y demás pero no toda la ayuda yo creo que al final se transforma en algo que realmente salva una vida o tenga un impacto como tú dices Entonces, si quieres dos cosas aquí, una que nos cuentes que es ayuda afectiva con un poquito más de detalle en que se distingue de otras cosas y luego ya profundizaremos en quizás por qué el sistema de ayuda clásico o otro tipo de iniciativas no ha funcionado o sea, porque esto no es nuevo, ¿no? El intentar ayudar a los demás es, pues, se lleva intentando mucho tiempo pero yo tengo la sensación de que no acaba de cuajar de que hay cosas que no funcionan en el sistema Sí, sí, sí Lo primero es, ayuda afectiva es diferente Yo me negaba a crear la típica ONG que te persigue por la calle con un chaleco para pedirte, al final, presionarte hasta que acabas dando un número de cuenta, ¿no? O que te llama una y otra vez para que subas tu cuota O sea, me niego, me niego O sea, yo soy emprendedor Estoy acostumbrado a crear algo donde antes no había nada y a resolver problemas Vamos a ver si podemos ayudar bien ¿Existe una forma de hacer bien el bien? ¿Existe una forma de hacer el bien con datos y con métricas? O sea, nos pasamos la vida optimizando todo pero a la hora de ayudar nos quedamos en el buenismo muchas veces ¿Podríamos profesionalizar esto? Bueno, pues, ese tipo de cosas son las que yo me puse a investigar y encontré que hoy en día es posible hacer bien el bien Hoy en día tenemos datos fiables que nos dicen qué funciona y qué no Y lo sorprendente es que algunas formas de ayudar no es que sean un poquito mejores que otras, un 10% más Es que son 10, 100 veces mejores que las que elegiríamos a voleo Entonces, es esencial elegir bien Y de ahí surge ayuda efectiva Entonces, me decías que contara un poco qué hacemos Lo que hacemos es Recibimos donaciones de gente como tú o como yo y las destinamos a financiar los programas que con esa misma cantidad de dinero salvan más vidas o ayudan más a más personas Esto, yo sé que la gente que nos esté oyendo no habrá pensado en esto jamás Pero, si nos paramos a pensar en ello Muchas veces nos preocupan enfermedades o problemas simplemente porque nos han tocado cerca Pero el sufrimiento de cualquier enfermedad o el sufrimiento de perder un hijo es el mismo sea cual sea el motivo Y cuando te das cuenta de esto la conclusión lógica casi irremediable es Oye, ¿dónde alivio más sufrimiento? O sea, en lugar de elegir la enfermedad a voleo o el problema a voleo o la tragedia de la que se trate ¿Dónde con una misma cantidad de recursos salvo más vidas? Y como te decía, las diferencias son tremendas pero a día de hoy tenemos datos de evaluadores independientes que nos permiten elegir esos programas que maximizan el impacto de nuestras donaciones Entonces, apoyándonos en esa mejor investigación recibimos donaciones de gente como nosotros y financiamos los programas que maximizan su impacto salvando más vidas o ayudando a más personas de forma más importante Esto mola, ¿no? Lo que dices tú el entender dónde aportó más Yo, no voy a decir la palabra víctima pero es decir yo alguna vez en mi vida me ha pasado de estar donando una ONG porque me pillaron en la calle como tú bien has dicho y luego con el tiempo analizando para qué destinaban ese dinero es un problema pero justo lo que has dicho no sé si es el problema más importante al que podemos destinar todo esto Lo quiero conectar con lo que te preguntaba antes de decir ¿Por qué? Habiendo tanto dinero porque hay bastante dinero en donaciones, ayudas y tal ¿Por qué todavía no se resuelven los problemas que se busca resolver? ¿Hace falta muchísimo más? ¿Es un dinero que no se está invirtiendo de forma adecuada? ¿O incluso las estructuras de las ONG clásicas permiten que esa ayuda realmente sea efectiva y llega quien tiene que llegar? ¿O mucho dinero se pierde por el camino? Sí, a ver Hay muchísimos problemas En el fondo hay una colección de problemas Voy a intentar trocearlo un poco para ver si llegamos a los grandes Por un lado está la ayuda oficial al desarrollo Eso es un mundo La ayuda que hacen los gobiernos El problema es que los incentivos ¿Qué incentivo tiene el gobierno español para ayudar bien y de forma efectiva en Rwanda? Cero O sea, no hay ni un solo voto en juego Entonces al final esa ayuda se mueve por motivos políticos varios muy difíciles de analizar y acaba ocurriendo de todo Yo antes de montar ayuda efectiva hablé con gente que había trabajado en la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo en ACNUR en Refugiados y todo el mundo lo que me decía es joder, menos mal que hay alguien que va a hacer lo que tú vas a hacer porque no sabes la cantidad de cosas que veo Se inauguran programas de ayuda que se sabe que no funcionan pero es que ya el presupuesto se había aprobado y ya, claro, ya no se podía parar A lo mejor la comunidad local te dice que tiene otra necesidad pero es que los fondos europeos ahora son para mujer y resulta que aquí lo que hacía falta en la infancia pero se ha decidido a no sé qué nivel que las cosas van para acá o para allá Entonces imaginemos la clásica ineficacia de cualquier burocracia y apliquémoslo a algo tan serio como ayudar a los demás Entonces hay una inefectividad tremenda en la ayuda oficial ¿Vale? Incentivos mal alineados problemas de toma de decisiones que no están centradas en el impacto sino en otras consideraciones varias ciclos políticos de todo Ahora vayamos al mundo de las ONGs La mayoría de las ONGs intentan hacer un buen trabajo Entonces eso creo que es lo primero que la gente debería saber ¿Vale? Es verdad que oímos casos de corrupción que son lamentables una vergüenza pero la mayoría de la gente esté intentando hacer un buen trabajo ¿Cuál es el problema? Primero ¿Qué recursos destinamos a las ONGs? En España tenemos una idealización por ejemplo del voluntariado La idea es que oye lo importante es que el que ayuda sea puro y que sus incentivos sean de martirio de voy a donar de voy a donar mi vida por ayudar a los demás No vaya a ser que alguien trabaje en esto Pero si nos paramos solo un minuto a pensar en ello es absurdo Yo muchas veces digo imaginemos que mi hijo está enfermo y le tienen que operar ¿Quién quiero que le opere? ¿El médico profesional que hace esto todos los días y está bien pagado y se va formando y va mejorando? ¿O no? Un voluntario que si puede se pasa por aquí el domingo y a ver si hace un apaño Vamos a ver Yo quiero la mejor ayuda ¿Por qué damos la peor versión de la ayuda a la gente que más lo necesita? Esa versión de cuando puedo a ratos en tiempo libre le dedico unas horitas no es realista y es porque nadie nos ha enseñado a pensar sobre la ayuda y pensamos que es muy fácil que es un tema de dedicar un poquito de tiempo pero no, no los problemas a los que nos enfrentamos o a los que se enfrenta la gente que vive en pobreza extrema son serios y difíciles de resolver y como hay millones de personas que viven en esta situación por cierto pobreza extrema es vivir con el equivalente a menos de 40 euros al mes a paridad de poder adquisitivo es como si a cualquiera que nos esté oyendo en Madrid en Barcelona en Valencia le damos 40 euros y decimos chaval tira para el mes todo alquiler comida evidentemente no puedes hacer nada más que sobrevivir a duras penas bueno pues hay millones de personas en esa situación si queremos ayudar no basta con llevar unas poquitas medicinas dar un saco de comida según salgo de supermercado el problema es mucho más grande y además se desmueven los niños pequeños por enfermedades que podemos evitar entonces hay que resolver problemas con operaciones logísticas muy complejas y hace falta gente profesional para hacerlo ¿quién había pensado en esto antes de esta conversación? pues lo normal es que nadie yo nunca había pensado en ello pero es que hace falta poner primero recursos profesionales ¿vale? punto uno segundo hay una cultura de recaudación terrible ¿vale? esto de lo que hablábamos antes el que te persigue con el chaleco y casi te chantajea para que dones ¿no? haciéndote la presión emocional yo siempre digo a mis hijos les digo que no se compra nada en la calle si te paran para vendértelo si te llaman por teléfono o si llaman a la puerta de casa ¿vale? si algo hay que venderlo así mal vamos ¿vale? por algún motivo no vas tú a buscarlo pues aquí ocurre lo mismo cuando donas por estos motivos donas sin comparar con ninguna otra opción ¿qué es lo peor que puedes hacer? porque si volvemos al principio hemos dicho que las diferencias de impacto entre unas formas de ayudar y otras son brutales entonces el no comparar lleva unas consecuencias nefastas porque el coste de oportunidad es tremendo o sea si yo voy a donar ahora 150 euros y los dono a una causa ya no voy a donarlos a ninguna otra he tomado una elección muy importante sin darme cuenta ¿vale? entonces necesitamos creo que transformar toda nuestra forma toda la forma que tenemos de pensar sobre la ayuda y plantearnoslo como una decisión mucho más racional nosotros hablamos de donar con la cabeza además del corazón está muy bien que tengas la empatía pero a la hora de decidir cómo hacer realidad lo que esa empatía te hace buscar por favor utilicemos la cabeza vamos a los datos vamos a comparar y financiemos los programas que más impacto tienen también es que hay mucha gente que no sabía que esto se puede hacer ¿vale? y por eso hemos tenido que crear ayuda efectiva ¿vale? para mí lo ideal es no crear más fundaciones o más ONGs pero es que nadie estaba comparando por efectividad para decir a los donantes oye mira esto es lo mejor que puedes hacer con tu dinero total a mí que según has ido hablando me recuerda mucho la diferencia entre la sensación de que ayudamos muchos culturalmente casi por caridad es decir como lo que me sobra tal pues bueno pobrecitos les ayudo pero no de una forma profesionalizada y quizás ni siquiera dándonos cuenta de la importancia del problema lo que has dicho tú oye cuando pones en esas palabras de oye hay gente que con 40 euros tiene que vivir un mes o sea tú te das cuenta que eso es imposible o sea te das cuenta que lo tienen que pasar muy mal para tal ¿no? entonces seguramente no seamos todavía conscientes de la gravedad de estos problemas ¿no? nada en nuestros feeds en Twitter en Instagram en TikTok nos está hablando de estos temas pero están ahí y estamos en el siglo XXI y podemos dedicarle cinco minutos ¿no? a averiguar cómo es vivir en pobreza extrema yo recomiendo por ejemplo hay una web que se llama Dollar Street la calle del dólar y te permite ver oye cómo vive alguien en pobreza extrema en diferentes dimensiones cómo es casa en pobreza extrema y lo ves cómo es juguete y te das cuenta que niños para los que un juguete es un cepillo de dientes sucio antiguo eso es lo que hay entonces puedes ver en diferentes dimensiones cómo vive la gente hay un dato increíble y es que revela muy bien que vivimos en una burbuja ¿no? si tú cobras 19.000 euros netos al año que es el salario mediano en España ¿qué pasaría si te comparas con el resto de la gente de todo el planeta? ¿vale? ¿dónde estás? o sea siempre pensamos que oye los ricos deberían hacer más para ayudar bueno pues con esos 19.000 euros netos ¿dónde estás? bueno con los últimos datos resulta que estás en el top 6% por ingresos del mundo ¿vale? si tienes el salario mínimo interprofesional en España ¿vale? unos 15.000 y pico euros brutos al año estás en el top 10% de ingresos del planeta entonces siempre pensamos que los ricos son los que ganan más que nosotros por supuesto miramos hacia arriba y el que tiene el coche más grande o la casa más grande pero en la realidad del mundo estamos en lo alto de una pirámide inmensa ¿eso qué significa? que con muy poco podemos tener un impacto enorme pero hace falta prestar un mínimo de atención a esa situación ¿no? y es muy interesante el porqué tú hablabas de la caridad ¿no? pero para mí el porqué más importante es que no tenemos ningún mérito por haber nacido en España ¿vale? nosotros nos levantamos abrimos el grifo y sale el agua limpia salimos a la calle y de alguna forma se ha barrido y se ha recogido la basura das al interruptor y se enciende la luz te pones enfermo y tienes sanidad es que eso es increíble es increíble no nos damos cuenta y no nos lo hemos ganado otra cosa es que trabajemos mucho y demás para otros temas pero partimos de una base altísima y hay gente que por una pura lotería ha nacido 4.000 kilómetros más al sur y no tiene ninguna de estas oportunidades básicas que te permiten hacer algo para ayudarte a ti mismo posteriormente ¿no? entonces es que parece lógico que si nos ha tocado la lotería compartamos una parte ¿vale? con la gente que más lo necesita yo lo veo algo que es que no debería ser caridad como tú dices cuando te sientes mal cuando te han contado la historia terrible cuando no paran de ponerte unas imágenes en la tele no, es que para mí la forma de pensar en esto es yo tengo una serie de ingresos cubro una serie de gastos si me va bien otra parte la puedo ahorrar o me voy quitando las deudas voy creando voy dividiendo mi porfolio bueno pues yo creo que es que una parte de nuestro porfolio debería estar destinada a ayudar a los demás de la forma más efectiva permanentemente y cada uno que elija su porcentaje ¿no? uno dirá yo el 1% de mis ingresos otro será muy generoso dirá el 10% y otros más ¿no? pero debería ser parte de lo que hacemos reconociendo esa suerte increíble que hemos tenido simplemente de nacer aquí total me encanta esa visión porque tangibiliza muy bien esas diferencias ¿no? y dices aquí cada vez nos quejamos ¿no? de pues eso soy milagorista y bueno ya ves que eres una de las personas más ricas del mundo entonces claro claro evidentemente hay gente hay una frase muy típica que es oye yo no sé por qué la gente es oáfrica que en España hay mucha necesidad ¿vale? es un clásico por supuesto que hay necesidad en España hay gente que lo pasa muy mal en España pero a la gente no se le mueren los niños pequeños en España de menos de 5 años por enfermedades estúpidas ¿vale? o sea la malaria te pica un mosquito te transmite un parásito te provoca las consecuencias terroríficas y cada año mueren el equivalente a si dos yumbos llenos de niños pequeños se estrellanan todos los días o sea hoy dos yumbos saliendo en las noticias pero mañana otros dos al día siguiente otros dos o sea como es esa escala es que ni nos enteramos no salen las noticias no llaman la atención eso no ocurre en España o sea sé que aquí hay necesidad pero el nivel no es el mismo y si hay una pregunta buena que es oye ¿tú consideras que una vida humana vale lo mismo en cualquier lugar del mundo? si yo voy por la calle creo que casi todo el mundo me diría hombre sí por supuesto no la vida humana tiene el mismo valor pues no actuamos en consecuencia porque preferimos ayudar a veces localmente cuando resulta que la misma cantidad de dinero tendría un impacto 100 veces mayor en otros sitios y salvaríamos vidas a porrón o sea prácticamente cualquier español puede morir habiendo salvado varias vidas de la gente más pobre del mundo y oye creo que hay pocas cosas mejores que hacer con una parte de tu dinero que salvar vidas de niños pequeños total o sea los niños pequeños a malos que somos padres si yo cada vez que lo dices se me se te eres muy consciente ¿no? porque lo te lo escucho también en otras entrevistas de verdad o sea la cosa que más dolor te puede producir es perder a un hijo y lo dices tú hay regiones donde eso es lo más normal del mundo pues hostia vaya drama justo y es que yo también he sido padre lo digo porque lo creo lo digo porque creo que es vital desde el punto de vista humano puramente el sufrimiento que causa la muerte de un niño y pongo el ejemplo de imaginemos que aquí muriera un niño en nuestra urbanización o en nuestro bloque de pisos es que no se hablaría de otra cosa y estaríamos todos con los pelos de punta pensando en cómo estarían los padres pues es que esto ocurre todos los días con la misma cantidad de sufrimiento y por otro lado racionalmente a veces ayudamos en cosas que sinceramente es que son poco importantes yo puedo pensar por ejemplo que la educación musical es clave porque desarrolla la creatividad de los niños estupendo pero para que un niño llegue a recibir educación musical lo primero es que no muera antes de cumplir los 5 años punto número 1 si no cumplimos eso todo lo que pensemos para más adelante fomentar la educación el emprendimiento ya no vale es que el niño ni siquiera ha llegado y el segundo punto es que no llegue malnutrido porque si estás malnutrido y tu cerebro no se desarrolla adecuadamente las consecuencias son ya irreversibles entonces aquí la idea es prioricemos primero lo importante o por lo menos de la parte de nuestros recursos que utilicemos para ayudar a otros oye que una parte significativa sea para lo más importante y a lo mejor otra ya para temas que me importan personalmente oye me interesa mucho la música el arte no sé qué temas vete a saber qué es pero teniendo estas necesidades creo que en el fondo estamos mira hay un filósofo que se llama Will McCaskill escribió hace poco un artículo en The Guardian en el que explicaba que te voy a hacer una versión un poco adaptada tendemos a pensar que estamos como en un hospital español en un hospital español tú entras y pase lo que pase te van a tratar va a haber recursos te van a cuidar van a resolver prácticamente cualquier problema excepto los graves en los que ya oye o has llegado demasiado tarde o nos falta investigación costosísima estamos al límite de lo que sabemos pero si ampliamos al mundo no estamos en un hospital de ese estilo estamos en un hospital de campaña de guerra o sea se nos están muriendo los niños entonces ¿qué hacemos? oye empezamos por curar primero los callos ¿vale? o los pequeños dolores de espalda o empezamos por las enfermedades que más niños están matando pues realmente estamos en esa situación aunque no nos damos cuenta y estando en esa situación estamos obligados a hacer triaje en cierta medida y empezar primero por lo más grave y ya iremos llegando a otras cosas más adelante a total o la verdad que bueno escucharte porque bueno tangibilizas muchas cosas que bueno o no somos conscientes o olvidamos porque también es verdad que al final bueno no lo tenemos continuamente delante y es muy fácil luego abstraerse Pablo como te tengo aquí tú eres emprendedor y encima estás pues ahora ayudando a mucha gente con ayuda afectiva pero quería entender también un poco si lo quieres ver no me gusta decirlo como el negocio de la ayuda pero cómo se crea una organización que ayuda porque entiendo que aquí hay muchos retos oye cómo se articula una organización lo primero es decir tú cuando empiezas voy a crear ayuda afectiva ¿cómo tienes que crear una organización para que luego todo esto funcione y qué cosas hay que tener en cuenta? pues en realidad es muy parecido a una startup en cualquier otro ámbito la principal diferencia es que en una startup for profit al final el resultado es económico esa es la clave y en una startup non profit que al final es lo que es una fundación como ayuda afectiva el retorno es humano para mí lo más importante es vidas salvadas y personas a las que hemos ayudado esas son mis métricas de éxito pero para arrancar en el fondo pasa lo mismo te enfrentas a la incertidumbre más absoluta no sabes si nada de lo que vas a hacer va a tener acogida y va a encontrar una demanda o no necesitas unos recursos iniciales para crear una fundación hay un requisito mínimo de 30.000 euros que son ya indisponibles para siempre pero si quieres además operar necesitas por supuesto poder cubrir tus gastos iniciales y más si quieres empezar con un equipo profesional que como he explicado antes creo que es esencial si de verdad quieres ayudar bien creo que tienes que hacerlo con gente profesional entonces mi primer paso fue contar estas ideas que pensaba que iban a parecer de locos a gente que había ya confiado en mí en otros momentos o con los que tenía buena relación para hacer una ronda así básicamente entonces yo pensé que al contárselo a inversores de capital riesgo emprendedores iban a pensar oye mira Pablo era un chaval majo pero se ha vuelto loco y de repente dice que en lugar de ganar dinero quiere hacer algo aquí de ayudar bien a los demás en base a datos pero lo que encontré fue aceptación inmediata o sea con lo difícil que es levantar una ronda para una empresa aquí me encontré que primero bueno creo que después de haber desarrollado relaciones de gente que confiaba en mí por supuesto pero cuando vas a gente a la que le ha ido bien y es consciente de que sí se lo ha currado pero ha tenido muchas oportunidades hay una inquietud por devolver devolver algo al mundo en cierta medida y por otro lado cuando hablas con gente cuantitativa como solemos ser los emprendedores o inversores oye medimos y comparamos y dices que hay una forma de ayudar que no va de historias tristes solamente porque las historias son tristes pero que además hay datos que nos dicen si estamos consiguiendo cosas que podemos priorizar pues de repente hay un encaje como oye es que yo así sí quiero ayudar en el fondo yo muchas veces digo que hemos creado la fundación a la que nosotros queríamos donar yo soy de los mayores donantes de ayuda efectiva entonces soy el primer consumidor de mi producto claramente bueno pues me encontré con que había gente que quería ayudar y gracias a ellos yo los llamo los mecenas los primeros mecenas pues está ahí por ejemplo François Derbe está José Caviedes bueno hay otro grupo no los nombro a todos pero que sepan que los quiero por igual pues conseguimos una primera inversión creo que en total pusimos en los primeros años unos 300.000 euros entre todos y eso es lo que permitió cubrir los gastos al principio cuando tienes cero donativos de otra gente a partir de ahí cómo te sostienes porque esto no va a dar beneficio vale nosotros nuestro objetivo realmente es enviar a los proyectos que financiamos cuanto más dinero mejor y que nuestros costes sean los mínimos posibles entonces aquí hay otro paralelismo con la startup vale de nuevo intentamos optimizar esos costes de estructura a lo bestia pero pero cómo los sostienes bueno pues lo que hemos hecho nosotros que es absolutamente inusual es tener dos compartimentos estancos uno es el dinero que obtenemos para financiar proyectos y el 100% de ese dinero va a proyectos se queda cero por el camino y el otro compartimento es el dinero para soportar nuestros propios gastos de estructura ese dinero al principio lo pusimos los mecenas ahora mucha de la gente que dona con nosotros decide añadir una parte a su donación para considerar que nuestro trabajo es importante y quiere apoyarlo pues añaden a su donación una pequeña cantidad para soportar nuestros gastos y hemos obtenido también alguna donación de fundaciones internacionales que consideran que una ayuda efectiva debe existir y aquí hay una métrica interesante que es el multiplicador aquí no es un multiplicador de vida para ver tu valoración por ejemplo sino multiplicadores oye cuánto me cuesta que ayuda efectiva exista y cuánto dinero mueve ayuda efectiva a estos proyectos que salvan vidas y cuál es ese multiplicador este año posiblemente estemos ya en un multiplicador de 5 enviamos 5 veces más dinero a proyectos que salvan vidas de lo que nos cuesta ayuda efectiva que para mí ya es un punto en el que dices oye sin duda esto tiene que existir porque si no esto no habría ocurrido espero llegar a mucho más porque realmente podemos podemos perfectamente canalizar muchísimos más fondos sin tener que incrementar nuestra estructura entonces bueno hay paralelismos con el mundo startup de nuevo necesitas un buen equipo necesitas muchas veces con un presupuesto muy limitado intentar atraer a gente con mucho talento entonces los retos son similares tienes que comunicar tienes que captar donantes nosotros además vamos a la forma más difícil que es no buscamos la persuasión publicitaria sino que buscamos la convicción racional con lo que aquí hay un reto importante y eso te obliga también a pensar en tus canales en el fondo pues igual que en una startup pensarías en tu inbound en diferentes modelos de contenido pues nosotros no hacemos branded content pero por ejemplo participar en podcast como este que nos dan la ocasión de presentar las ideas en profundidad y sobre todo si hay buenas preguntas como las tuyas pues es esencial para nosotros en el fondo nosotros tenemos que exponer a la gente a estas ideas que hasta ahora realmente no han tenido ni el tiempo para pensar en ellas ni el conocimiento de que existían Total yo que también he donado a través de vosotros y esa parte chula de saber oye pues esto va a la fundación esto va a la ayuda que es algo que yo también creo que se echa de menos en modelos más tradicionales esa transparencia de poder entender oye este cuánto va a cada lado en el fondo a mí me da igual en el sentido de entiendes que tiene que haber un coste de estructura y una serie de cosas para que funcionen estoy muy de acuerdo en que tienes algo profesional porque la gente que sabe lo que se hace lo va a gestionar todo mejor pero mola tener esa transparencia un par de dudillas sobre todo lo que has contado cuando recibes una inversión para esa fase inicial al ser una non-profit se queda también un porcentaje de equity es decir que es lo que busca y un inversor porque entiendo que hay una vinculación que sí que quiere una vinculación aunque solo sea para sentirse parte ¿no? ¿cómo funciona? Sí, es curioso porque realmente no hay equity ni titularidad sobre el equity sino que hay en primer lugar fundadores esos fundadores son los que ponen esos primeros 30.000 euros obligatorios solamente para que algo exista y únicamente van a tener el honor de haber sido los fundadores ¿vale? no hay ningún tipo de retorno y ni siquiera tienen un control posterior sobre la fundación ¿vale? en la fundación hay un órgano que se llama el patronato que es el equivalente a un consejo de administración en una empresa y el patronato tiene la misión de hacer que la voluntad del fundador se cumpla para siempre ¿no? y el patronato se va renovando va eligiendo nuevos miembros hay unos procesos ahí de governance bastante estrictos pero no hay nadie que reciba un retorno especial por el dinero entonces yo creo que el incentivo es es un poco lo que comentábamos antes hay un momento en que lo que quieres es hacer algo que mejore el mundo de alguna forma ¿no? el dent in the universe de Steve Jobs digamos ¿no? pues aplicado a ayudar a los demás de alguna forma ¿no? a claramente mejorar el mundo no por dejar una tecnología increíble sino por haber reducido sufrimiento ¿no? que yo creo que es algo lo que pensamos muy poco porque casi nos pilla lejano pero que sigue siendo la realidad de la vida de mucha gente entonces yo lo que he encontrado es gente con muchas ganas de tener ese impacto además he encontrado gente que no buscaba reconocimiento aunque a mí esto me da igual yo si alguien busca reconocimiento fantástico si es que lo importante es ayudar aquí en España tendremos a mirar mucho la pureza de las intenciones de quien ayuda a mí me da igual yo lo que quiero es que ayude o sea si Amancio dona 400 máquinas ole y cuanto más reconocimiento tenga mejor porque entonces otros querrán hacerlo y cuanto más le pongamos a parir peor porque menos gente querrá hacerlo pero bueno nos cuesta nos puede costar imaginarlo pero es que hay gente que quiere mejorar el mundo hay gente que quiere dedicar una parte de sus recursos a saber personalmente y tal vez contárselo a sus hijos que han hecho cosas por los demás y ese es el único incentivo a partir de ahí la fundación se autogestiona a través de este patronato y tiene unos recursos que tiene que dedicar a esos fines pero no hay un control simplemente por haber puesto más dinero menos dinero sino que es la intención realmente es altruista parece mentira pero es altruista mola mola mucho también es curioso lo que dices como culturalmente es muy curioso como penalizamos al que ayuda incluso porque a lo mejor pensamos que busca tener un reconocimiento lo que sea preferimos no ayudar a que alguien ayude y se lleve una medallita que dices que cosa más estúpida cuando lo analizas de forma objetiva es absurdo yo pienso muchísimo en esto y creo que nos pasan varias cosas primero que estamos tan acostumbrados a que todo va de yo, 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 yo que incluso al ayudar en lugar de mirar oye que ha pasado con las personas a las que estamos ayudando miramos al que ayuda o sea el protagonista parece que de nuevo es yo o yo o esa persona que tenemos cerca y nos dedicamos a evaluar su pureza o se ha pagado suficientes impuestos o no pero es que lo que deberíamos estar mirando es las consecuencias las consecuencias de esa ayuda es que se han salvado X vidas o se ha ayudado a miles de personas y eso que debería ser muchísimo más importante parece que no, no es llamativo y da para mucho más titular un poco así sabrosón la crítica del que ayuda ¿no? y del sistema el capitalismo el millonario las criptomonedas o lo que sea ¿no? vamos a ver lo importante es el impacto que tenemos en la gente a la que queremos ayudar y todo lo demás sinceramente son chorradas y cuanto lo que decíamos antes ¿no? cuanto más criticamos la filantropía peor porque menos gente va a querer hacerlo hay un ejemplo muy tonto pero es si Jeff Bezos estuviera en un yate rodeado de modelos de 20 años saldrían las noticias del corazón en las redes ¿no? y habría gente que dirá yo quiero ser como ese tío imagínate y si en cambio dona pam 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 se le empieza a dar pa'l pelo porque el problema es el sistema porque tiene tanto dinero porque tal o porque ayuda de esta forma o de otra deberíamos celebrar siempre que alguien ayuda si queremos conseguir ese que sea una norma social el que ayudar a los demás es algo bueno y de lo que deberíamos hacer mucho más no total totalmente de acuerdo aunque sabes puedes decir a tus hijos oye pues me he sentido orgulloso de que ayuda de esta forma como poco le he estado diciendo a tus hijos esto es algo para estar orgulloso o sea oye no no va a hacer mucho mejor eso que lo contrario absolutamente absolutamente Pablo Pablo has dicho con mucha razón que al final tenéis mucho que ver con una startup y quería centrarme en que también tenéis tecnología para porque de hecho joder tenéis una web super molona luego entraremos en los retos lo tenéis todo muy bien planteado para que la tecnología os ayude entiendo que esa por un lado la tecnología es lo que va a permitir poder ayudar a mucha más gente conteniendo un poco la estructura es decir poder crecer exponencialmente la ayuda que hace según el tamaño de la estructura y por un lado también entiendo y aquí seguro que nos puede dar pistas que tiene que existir algún tipo no sé si efectos de red o magnificación de la ayuda en función del volumen yo me puedo imaginar que cuando eres capaz de tener más volumen de donaciones de alguna forma vas a ser capaz de ayudar mejor no sé si estoy en lo cierto o no sí 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 por contarte un poco los orígenes claro yo venía del mundo startup la anterior empresa un e-commerce entonces me lanzo a crear una fundación y cuál es mi primer empleado el director técnico por supuesto esto es algo inaudito inaudito en el mundo ONG pero yo ya he vivido cómo marca la diferencia tener la tecnología en casa entonces tenemos a un CTO estupendo Jaime y eso nos ha permitido desde el día uno tener un RP con primero todo controlado al céntimo al céntimo o sea yo sé dónde está cada céntimo que nos han donado sé exactamente qué transferencia hay que hacer al partner X el trimestre que viene sé qué saldo de seguridad deberíamos guardarnos por si acaso hay alguna devolución de tarjeta de crédito tenemos un control de todo podemos calcular el impacto de cada donación individual lo podemos agregar y sabemos que nuestros datos son buenos que no estamos contando dos veces el impacto podemos cuando las cifras de impacto cambian a lo largo del tiempo nosotros enviamos a cada donante un informe de impacto trimestral y lo calculamos en función del impacto en el momento en que hizo cada una de las donaciones y si ha cambiado eso está ajustado claro todo esto sin tecnología es absolutamente inviable 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 entonces yo creo que si justo lo que queremos explicar es que se puede ayudar bien y en base a datos lo tenemos que demostrar con nuestra tecnología y con los datos que compartimos con el donante entonces eso tú al donar verías lo has comentado antes que es que ya te decimos el impacto que va a tener tu donación antes de hacerla esto no es dono y a ver si me cuentan qué ha pasado no, no ya sabes lo que va a conseguir entonces eso sin tecnología sería imposible como bien dices nos permite escalar o sea yo con este mismo equipo que somos yo digo 3,5 personas una persona media jornada ya está ayuda efectiva es esto nos apoyamos en la mejor investigación que hay ahí fuera pero aquí buscamos los mínimos cosas cómo hacemos para que esto funcione para que nuestros donantes tengan deducción fiscal en España que es otro tema importante que aporta el tener una fundación aquí y crear la mejor experiencia de usuario para nuestros donantes y en cuanto a escalar bueno por un lado por el lado de los donantes claramente hay efectos del volumen y nosotros damos al donante la opción de compartir su impacto por ejemplo en redes sociales invitar a otros tenemos una mecánica que llamamos equipos de donación de la que hablaremos después imagino que permite es muy bonito donas juntos que la gente done junto y vea el impacto que están consiguiendo en tiempo real todos juntos entonces claramente ayuda a crecer y por otro lado el volumen de tu ayuda también es importante porque en lugar de no mueves la aguja con cantidades mínimas pero cuando tienes cantidades significativas pues ya permites escalar por ejemplo geográficamente se entiende muy bien yo puedo poder tratar a cuatro niños más en una aldea pero es que a lo mejor puedo escalar operaciones a tres aldeas más con suficientes recursos y puedo entrar en economías de escala aquí la gente no lo imagina de nuevo pero en el tipo de programas que nosotros tenemos pues por ejemplo suplementación de vitamina mayor causa de ceguera en la infancia cada año entre 250 mil y medio millón de niños pierden la vista por una chorrada que no tiene suficiente vitamina A en la dieta y que se arregla con una gota en la boca dos veces al año que cuesta un euro por niño esto no es cáncer complicadísimo no esto pero para que eso cueste un euro por niño hace falta escala hace falta escala brutal para intentar concentrar la distribución en un día a lo bestia localizando a los niños en cuantos menos puntos de distribución mejor o sea hace falta mecánicas inteligentes garantizar que el producto está ahí poder comprar todos los suministros necesarios al menor coste unitario posible entonces la escala tiene los mismos beneficios que encontramos en los negocios en las startups for profit entonces cuanto más escalas mejores resultados consigues o sea hay una métrica aquí clave que es el coste unitario de la ayuda reduces el coste unitario de la ayuda eso significa que puedes ayudar a muchas más personas con lo que es esencial esencial total hablando de tecnología también una cosa que tangibilizáis muy bien en relación a esto que estás contando es decir el dinero que tú tú pones en qué se traduce oye pues vas a ayudar a 12 niños no todos los equipos eso se ve muy claro vas tangibilizando la ayuda que yo creo que está guay porque porque a veces donas 100 200 300 euros eso es una cantidad que no entiendes muy bien a lo que va pero dices he ayudado a 30 niños pues mola mola saberlo más allá de por un lado ese limpiamiento conciencia que hacemos todos pero bueno que no está mal es decir oye ya que ayudamos te quedas más tranquilo pero tangibilizar yo creo también ayuda a entender que lo que decías antes que con poquito ayudas mucho es decir con algo que a ti no te va a cambiar el día a día vas a hacer que un niño no esté ciego o vas a hacer que un niño pueda vivir y esto es la bomba lo es como elegimos solo los programas más efectivos el coste unitario este del que hablábamos es bajísimo o sea por ejemplo mosquitera tratada con insecticida de larga duración que es una de las mejores formas de prevenir la malaria si duermes bajo una mosquitera el mosquito ya no te pica muere al tocar la mosquitera y previenes la malaria de una forma baratísima el coste de una mosquitera comprada distribuida entregada pasando de nuevo para supervisar al cabo del tiempo si sigue ahí o no y si se está utilizando correctamente o sea bien hecho el coste es de menos de 5 euros por mosquitera entonces es que puedes o sea individualmente podemos ayudar a cientos o miles de personas entonces primero ayudar es muy barato segundo cuando vamos al mayor impacto que puedes tener que es el de vidas salvadas que ocurre que cuando haces estas pequeñas cosas a escala grande acabas salvando vidas porque de todos los niños que cogen malaria un determinado porcentaje muere como comentábamos antes entonces nuestras cifras nos dicen hoy que por cada entre 3.500 y 5.000 euros que dones a lo largo de tu vida vas a estar salvando una vida entonces es que cada uno de nosotros puede morir habiendo salvado varias vidas lo decía antes pero es cierto o sea puedes morir habiendo ayudado a miles de personas porque también las consecuencias o sea si tienes malaria cuatro veces de pequeño o no mueres pero te has quedado ciego las consecuencias son terribles bueno pues proteges a cientos y miles de personas de estas enfermedades muy duras y además es que estás salvando vidas es no sé es que a mí como me cuesta encontrar algo mejor que hacer con mi tiempo y mi dinero pues bueno no sé si resulta convincente para los que nos oyen pero yo no podría verlo más claro no no súper convincente y tangibilizas mucho también no le importa hacia todo esto antes hablabas de equipos de donaciones tenéis ahora un reto me apetece que nos expliques un poco más porque también yo creo que y esto conecta mucho cosas que contamos aquí de Cloud de cómo crecer de cómo consigo más donaciones sin estar en la calle y lo y lo con un poco el chascarrillo broma que últimamente estaba haciendo Samuel Gil con Jaime Rodríguez picándose en redes en la news y tal con los equipos de donación yo creo que es una dinámica muy bonita de implicar a comunidades empresas a que participen y ayuden y también a generar un poco pues en el mundo social de redes sociales que vivimos un poco el compartir el picar y hacer algunos enfoques de dar visibilidad a estas cosas más divertido es decir que oye pues que pedir ayuda no tiene por qué ser tampoco un drama pues algo gamificado yo creo que en cierta manera la vez conseguido generar un juego con esto sí es una combinación porque por un lado lo que hacemos es muy importante y es un tema serio pero un tema serio no tiene por qué ser aburrido y no tenemos o sea por qué vamos a utilizar todas las técnicas de gamificación para chorradas para conseguir que la gente consuma más de algo que no necesita poniéndome un poquito así un poquito tremendo y no vamos a utilizarlo para algo positivo y lo que hemos encontrado es que hay mucha gente que es fan de ayuda efectiva y nos pregunta oye cómo puedo hacer más qué más puedo hacer y hay gente que no lo piensa pero hay veces que tu mayor impacto es simplemente contárselo a otros porque si solo estás donando tú va a estar limitado a lo que tú puedes aportar pero si consigues que 10 personas más se apunten contigo y no hablo de presión hablo de convicción de nuevo tu impacto de repente ha sido 10 veces el que habrías conseguido individualmente entonces movilizar a otros es una de las cosas más valiosas que se pueden hacer y en el fondo esto es por lo que yo he querido ayuda efectiva yo me podría haber quedado en casa haber descubierto esto y decirme voy a donar pero claro si hago solo eso mi impacto está limitadísimo si quiero una organización que permite que otras personas donen con nosotros el límite no sé pasa a estar millones de veces más arriba entonces hemos creado lo que llamamos equipos de donación entonces cualquier persona puede crear un equipo y creamos una página específica del equipo en la que además tienes tampoco puedes poner tu logo puedes poner mensajes personalizados y puedes invitar a gente a donar contigo y lo bonito es que la gente que participa puede subir su foto si quieren es opcional pero yo lo recomiendo porque es la forma de animar a otros a donar y simplemente demostrar que hay personas reales detrás de cada cosa que hacemos creo que es algo muy importante y además medimos el impacto que se está consiguiendo conjuntamente en tiempo real y cuando la gente ve el impacto conjunto alucina o sea es que ha habido equipos en bodas los invitados de una boda y realmente no mira es que los de esta boda de hoy pues resulta que hemos vacunado un colegio entero es tremendo lo que se consigue en cuanto suma esa gente entonces pues sí como comentabas tenemos en algunos podcast Samuel Gil Jaime han creado equipos y ahora tenemos lo que llamamos el reto ayuda efectiva en el que los equipos están compitiendo y colaborando para lograr un objetivo conjunto que es suplementar con vitamina a 100.000 niños de aquí a fin de año y vamos bueno vamos a llegar a 50% del objetivo dentro de poco y hay algunos piques muy graciosos entre algunos de los equipos pero lo importante es que gracias a todo esto al final el impacto es brutal la vitamina además bueno ya he hablado antes de ella pero a día de hoy es la forma nadie está acostumbrado a hablar de estas cosas así pero es que es el mundo en el que vivimos la forma más barata de salvar vidas cada 3.500 euros donados salvan una vida que es a veces un drama que dices o sea y cómo es posible que se mueran niños por cosas que cuestan 3.500 euros pero a la vez es una oportunidad increíble porque dices oye es que si nos juntamos ahora 10, 15, 20, 50 o 200 podemos tener un impacto tremendo entonces bueno esta es la mecánica de los equipos y la verdad es que estamos contentos queremos que aportáis una forma es una forma de que más gente tenga un primer contacto con nosotros puede escalar mucho y además permite que esa gente que ya es fan de nosotros tenga herramientas para hablar de lo que hacemos de forma para demostrar lo que hacemos te diría en lugar de solo hablar acerca de ello total ¿es vuestro ahora vuestro principal canal o cuál es el canal en el que conseguís más ayuda? a ver el principal es los podcasts en general los podcasts llevan a la gente a donar individualmente o a donar en equipo según el caso hay diferentes circunstancias pero claramente es este formato largo en el que tú y yo podemos hablar de las ideas en profundidad y podemos ver podemos hablar de los mitos de los mitos de cómo pensamos mal en el fondo creo que todos los que vimos podcasts y a ti te he oído decirlo también porque es que aprendes a lo bestia o sea de repente sales de ir a un episodio y dices ostras es que esto ha cambiado totalmente mi forma de pensar en esto y lo valoramos es lo opuesto a la polarización política te diría aquí no queremos que alguien nos diga que todo lo que pensamos ya está bien lo que buscamos es aprender cosas nuevas y que cuestionen lo que pensamos pues yo creo que por eso encaja también con ayuda efectiva porque es darle la vuelta a todos los tópicos y al un poco buenísimo o a veces ineficacia que rodea al mundo de la ayuda muchas veces está muy bien porque la visibilidad también es verdad que cuando se te escucha que lo cuentas muy bien te he escuchado varias veces y aún así escuchando de aquí es como bueno pum en la frente me queda el clarinete eres más consciente y yo creo que es algo que necesitamos porque luego al final los humanos nos enfocamos mucho en lo que tenemos delante cuando vemos decías tú antes cuando sufrimos algo como estamos muy sensibles para ayudar ahí cuando vemos y nos lo explican estamos muy sensibles pero enseguida pues nuestra capacidad de foco a otras cosas es nos dispersamos con otras cosas entonces hay que estar continuamente recordando y haciendo tangibilizando esto que no lo tenemos o sea por suerte para nosotros porque vivimos como unos privilegiados no lo tenemos delante todo el día sí o sea hay un fenómeno además muy curioso y es que cuando donas por lo que está ocupando las noticias tu impacto es mínimo o sea yo pongo el ejemplo de pongamos cualquier ejemplo de las cosas que nos han pegado duro recientemente Ucrania pues yo en Ucrania como todos ves las imágenes de padres separándose de sus niños ciudades parecidas a las nuestras bombardeadas entonces eso te pega y qué hace todo el mundo en ese momento todo el mundo levanta el teléfono y empieza a llamarte para preguntar cómo puede ayudar pero resulta que en Uganda hay un millón y pico de refugiados sin nada mientras que los ucranianos estaban yendo a Rumanía y Polonia pero nadie estaba pensando en ayudar a los de Uganda ¿por qué? solamente porque no salían en las noticias entonces en cuanto te paras a pensar lo dices oye mira donar por cuando vea tragedias en las noticias es que es muy mala idea porque además hay un fenómeno de rendimientos decrecientes o sea cuando un problema ya tiene millones como estos problemas que han ocupado las noticias tus 100 o 1000 euros adicionales es que no se van a notar no se van a notar o se van a desperdiciar a veces porque todo lo importante ya estaba hecho sin embargo cuando vas a otros problemas desatendidos yo lo llamo las tragedias silenciosas tipo estas de la vitamina que seguramente nadie había oído hablar de ello ahí resulta que tienes un impacto tremendo y que el dinero tiene un valor cada 1000 euros adicionales tiene un valor inmenso entonces yo recomiendo a la gente que haga lo de donar un porcentaje de sus ingresos regularmente y que nunca done por iniciativas que te están moviendo o por aquello de lo que todo el mundo habla porque vas a tener muchísimo menos más impacto y si de verdad te crees esto de que una vida humana vale lo mismo independientemente de si está en las noticias o no vas a poder ayudar muchísimo más donando regularmente como una rutina las cosas más efectivas lo garantizo total voy a tirar otra pregunta pero antes vamos a hacer aquí un poquito de disclaimer quien quiera donar ahora mismito venga apuntaros a nuestro equipo tenemos un equipo de donación de ProductHackers ayudaafectiva.org barra ProductHackers si donáis desde ahí os unís a nuestro equipo también y ayudamos y sumamos y si no ayudaafectiva.org ahí podéis también donar podéis crear vuestro propio equipo de donación si os ha motivado también pues para vuestra empresa o lo que sea sea lo que sea vamos a aprovechar este momentito para también ayudar y como dice Pablo ayudar de forma efectiva que mola ya veréis cuando entres en la web que además os queda muy claro para qué están las cosas a mí eso me flipa Pablo luego lo recordamos al final pero también quería preguntarte para ser efectivo tienes que entender muy bien esos problemas donde puedes tener impacto y entiendo que eso también como organización es un challenge en sí mismo porque al final no puedes estar viajando por todo el mundo y exponiéndote a todos los problemas ¿cómo detectáis esos problemas o esos programas que realmente son más efectivos ¿qué hay ahí? Vale aquí la típica frase de estar sobre hombros de gigantes en el fondo lo que hacemos es la mentalidad de startup es aquí ¿dónde muevo yo la aguja y dónde me puedo apoyar en gente que lo hace mucho mejor que yo? ¿qué puedo copiar y qué tengo que hacer de nuevo? Pues lo primero investigación académica mucha gente no conoce nada una parte de las universidades que se llama la economía del desarrollo bueno pues hay una serie de economistas que en lugar de estar haciendo cálculos con pizarras digamos y hablando de la inflación lo que hacen es se van a vivir a Sierra Leona o a Uttar Pradesh en la India para averiguar cuáles son las mejores formas de ayudar a la gente allí y descubren cosas increíbles ¿vale? a tres de estos les dieron el premio Nobel de Economía de 2019 por ejemplo y descubrieron cosas como que hay regiones en la India en que los niños no reciben todas las vacunas y el problema no es un tema de patentes que es lo típico que pensaríamos desde aquí o que es que hay antivacunas que tienen miedo que es lo que pensaríamos aquí desde nuevo desde el sofá o sin conocer las circunstancias sino que no, no es que cuando vives en pobreza extrema llevar a tu hijo a vacunar a un sitio que no sabes si va a estar abierto no sabes si la vacuna va a estar ahí tu hijo está bien te dicen que es importante pero tú le ves que no le pasa nada y si este día no vas al mercado a vender las tortillas que has cocinado en casa resulta que esta noche no se cena en casa ¿qué haces? pues cuando vives en pobreza extrema tienes una presión de corto plazo brutal y puede ser que no lleves a tu hijo a vacunar porque priorizas comer así de serio y resulta que si a esas madres en la India les das un incentivo por llevar a su hijo que es un saco de lentejas o sea vale si aquí en España por un saco de lentejas es que no vamos casi ni a la vuelta de la esquina aunque nos lo regalen ¿vale? pues por un saco de lentejas resulta que conseguimos vacunar a los niños de las enfermedades más mortales que son las que están en el calendario infantil entonces investigación como esa es clave y como es descubrimiento hay muchos otros sorprendentes respecto a qué es lo más efectivo en segundo lugar evaluadores independientes hay una organización increíble sobre todo que se llama GiveWell por cierto ayer la recomendó Bill Gates como que esto es la bomba ¿vale? Bill Gates recomienda a los donantes individuales utilizar la investigación de GiveWell que es en la que nos basamos en ayuda efectiva para elegir nuestros programas ¿no? bueno pues esta organización que montaron dos que trabajaban en Bridgewater el hedge fund de Rey Dalio era gente muy cuantitativa y se encontraron con que allí la gente donaba pues como en todas partes por buenas historias pero sin datos montaron GiveWell y ya hoy en día dedican 40.000 horas de investigación al año a averiguar ¿vale? de todo esto que los economistas han comprado que funciona ¿qué es lo más coste efectivo? o sea ¿dónde muevo más la aguja con un menor coste? y no solo eso ¿qué organizaciones lo hacen? ¿tienen capacidad para escalar? ¿vale? esto es clave de nuevo como una startup ¿vale? te puedo dar la ronda de inversión pero de verdad puedes escalar ¿no? pues se comprueba que verdaderamente puedan escalar y por supuesto que sean transparentes y que utilicen el dinero para lo que lo tienen que utilizar ¿qué hacemos nosotros en ayuda efectiva? nos apoyamos en la investigación de GiveWell y otros cuantos evaluadores independientes los mejores para elegir esos programas que como decía no es que sean un 10% mejores no es que son 100 veces mejores que la media y financiamos un número muy reducido de programas pero que sabemos o sea que tienen toda la validación de estar auditados permanentemente en todo financieramente y en impacto para saber que el dinero lo destinamos a lo que merece la pena oye pues pues mola ¿no? o sea al final sí que es de data driving a tope más incluso que en muchas startups así que con Pablo nos está dando toda la confianza para apoyar Pablo antes de terminar me gusta decirte una pregunta un poquito más personal que me gusta hacer mucho a los invitados del podcast es ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal? ¿no? para tanto en tu etapa como emprendedor que bueno que joder tuviste unos cuantos challenges interesantes y creciste mucho pero incluso ahora ¿no? en esta etapa en la que seguramente hayas tenido que cambiar incluso muchas formas tuyas de ver el mundo de pensar o muchos prejuicios que tenemos que seguramente los has descambiado ¿cómo has crecido tú a lo largo de los años? sí brutalmente o sea yo cuando miro al Pablo del pasado hablo de él así hablo como el Pablo del pasado y lo veo casi como otra persona ¿no? porque afronto la vida de una forma totalmente distinta ¿no? yo creo que primero ser emprendedor te curte ¿no? te hace vivir en incertidumbre es tu día a día ¿no? lo que para otra gente sería insoportable para ti es casi tu modus operandi tener que tomar decisiones permanentemente con información imperfecta ¿no? pero te diría que en lo que más he mejorado ya que me decías desde el punto de vista personal es que eso no me estrese o sea yo he tenido épocas de muchísimo sufrimiento mucho trabajo pero pero con muchísima tensión y he llegado a un punto creo que también la edad ayuda irremediablemente ¿no? el pelo gris en el que sé lo que esperar y lo tengo ya descontado y no me preocupa ¿no? pues por ejemplo sé que voy a tener días en que voy a estar más motivado y días en que menos y que no pasa nada no pasa nada cuando esté menos motivado no hace falta hacer nada para resolverlo simplemente hay que seguir haciendo lo que hago porque sé que al día siguiente vendrá otro día de alta motivación ¿no? no pasa nada he pensado mucho a ver la productividad no sé si tú has hablado alguna vez de Oliver Bergman en el post tiene un libro que se llama 4000 semanas y lo llama productividad para humanos ¿vale? entonces para la gente que nos escuche que haya probado los getting things done y este tipo de cosas y le hayan fallado todos ¿no? porque lo que suele pasar es que te motivas estás a tope durante un mes y de repente el día 31 por algún motivo ya no te apetece tanto y va cayendo ¿no? y va decayendo cualquier sistema organizativo entonces en el fondo he asumido muchísimo mis limitaciones y he bajado el listón mi listón es yo quiero hacer una cosa valiosa cada día y sé que si hago una cosa valiosa cada día habrá un efecto de interés compuesto que llevará a buenos resultados y se van a quedar cosas sin hacer siempre pero no es un problema el objetivo no es hacer todo el objetivo es hacer algo valioso cada día y dejar que el interés compuesto haga su magia ¿no? entonces ese tipo de cosas son las que más las que más las que más me han ayudado hay un pequeño truco que también recomiendo que vi hace poco creo que se lo vi acá en Newport y es donde tengas la lista de tareas en lugar de llamarlo tareas lo llamas opciones ¿vale? entonces tienes todas estas opciones de cosas que hacer y hoy vas a decidir cuáles hacer ¿vale? y el resto eran opciones no hacía falta hacerlo todo ¿no? entonces bueno estas pequeñas cosillas al final son muy tontas pero como se repiten día tras día ¿no? cuando abres el ordenador y ves lo que hay que hacer tal cual el email acumulándose yo a mí se me acumula a todos es que se me acumulan a los whatsapps ¿no? porque como también hablo con donantes y demás todos los canales desbordados no pasa nada porque solo son opciones y mientras elija algunas opciones valiosas cada día las cosas acabarán acabarán yendo bien ¿no? entonces bueno pues es un game changer esto ¿eh? eso me refiero es una forma muy guay de cambiar la forma de pensar y pasar este largo día a decir bueno pues ya lo iré gestionando es que creo que es creo que es mucho más humano ¿sabes? yo creo que siempre que intentemos ser más parecidos a máquinas que es a lo que nos llevan muchas ideas de productividad personal en el fondo nos estamos alejando de todos nuestros instintos ¿no? o sea eso es un poco como lo que dicen del león en la sabana ¿no? que pasa de actividad 100 para cazar pero luego se pasa mediodía echándose siestas y no ocurre nada ¿no? pues como humanos creo que no tendemos en absoluto al método y la constancia no tenemos momentos de mucha energía momentos de menos y creo que cuanto antes lo asumamos y juguemos en esas reglas irá mejor ¿no? porque yo al final a veces se lo he dicho a mi patronato las relaciones de confianza total ¿no? pero yo les he dicho mira es que voy a trabajar lo mismo con o sin presión entonces ¿por qué añadir la presión? la quito me olvido de la presión y trabajo lo mismo pero mucho más contento ¿no? me parece brutal o sea mira Pablo nos ha ayudado nos ha regalado una visión muy buena de la ayuda afectiva y también yo creo que nos ha inspirado y también para tener una vida mejor o sea que nos sacamos nos sacamos unas cuantas cosas interesantes de este episodio Pablo para terminar venga vamos a animar a la gente por un lado yo ya he dicho ayudaafectiva.rg producthackers y vamos a animar a la gente a que cree sus equipos ¿cómo podemos escalar cada uno de nosotros la ayuda afectiva? ¿qué les animamos a hacer? vale a ver para mí lo primero es leer más sobre esto o sea en ayuda afectiva tenemos contenido para aburrir o sea si a alguien le ha interesado este tema puede leer sobre todo sobre los programas sobre cómo elegir segundo hay que hablar de ello hay que hablar de ello o sea si a alguien le han flipado estas ideas como me fliparon a mí y bueno y parece que a corte y que me alegro mucho pues oye cuéntalo cuéntalo o sea habladlo en la oficina habladlo con esa gente con la que hablas de los podcasts del libro que te has leído que te ha cambiado las ideas cuéntaselo cuéntaselo porque el impacto es mucho mayor si transformamos la forma de pensar en la ayuda de más gente y para el que se quiera lanzar ya a oye venga vamos a ayudar vamos a ponernos en marcha ya pues en ayudaafectiva.org barra equipos guion donacion están todas las instrucciones para crear equipo e ideas de con quién hacerlo porque lo puedes hacer en el trabajo pero lo puedes hacer con los cuñaos en navidad lo puedes hacer en la comunidad de vecinos hay mil grupos con los del equipo de fútbol o el torneo de pádel y de hecho muchas ideas de estas nos las han dado donantes que nos han dicho oye ¿puedo montar algo para el campeonato de futbito de la empresa del año que viene? entonces es una forma bonita de conseguir algo junto con otra gente sabiendo además que es que tu impacto es real que es verdad que no estás sumando puntos no son tokens o moneditas aquí realmente estás teniendo un impacto muy importante al otro lado aquí son vidas y ayuda a los niños que eso eso marca mucho Pablo muchas gracias por este ratito por compartir tu visión por inspirarnos y también por decidir dedicar tu vida a ayudar a los demás que creo que también es un no solo por lo que haces sino por el ejemplo que sientas en los demás son opciones que a lo mejor si no no visibilizaríamos y así queda claro que hay un camino que es también el intentar tener un impacto en este mundo y hacer que sea un poquito mejor nada mil gracias a ti por darnos la oportunidad de hablar de estos temas que yo creo que merecen la pena y cuando me dan las gracias lo que digo es que es que no he estado más contento nunca corti realmente de verdad o sea es que es que mi satisfacción o sea no la puedo en ninguna de las empresas que he creado ni en los momentos buenos ni en los momentos de éxitos mi satisfacción ha sido como la de ahora entonces animo a la gente que tenga esa inquietud por ayudar a otros a que haga algo al respecto porque muchas veces tendemos a decir a ver si algún día a ver si a ver si algún día hago algo y ese día a lo mejor resulta que no llega por cualquier motivo entonces yo creo que hay que ponerse en marcha ya ahora total y ya sabéis si no sabéis por dónde empezar ayudafectiva.org es un buen sitio como poco nos lo ha dejado claro Pablo Pablo muchísimas gracias a los que nos estáis escuchando ayudafectiva.org y también nos escuchamos la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo